Hola, bienvenidos. En esta ocasión trataremos sobre métodos no paramétricos. Las pruebas no paramétricas son muy útiles cuando queremos comprobar alguna hipótesis estadística. De donde la muestra es pequeña o no se conoce la distribución de probabilidad de la cual proviene. ¿Cuál es la clasificación de estas pruebas? Existen 6 pruebas, entre ellas esta prueba de los signos que tiene casos para muestras grandes y para muestras pequeñas. Esta la prueba de hipótesis acerca de la mediana, la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon, la prueba de Manwinnet-Wilcoxon o MWW, la prueba de Cruz Calhualis y la prueba de correlación de rangos. Vamos a revisar la prueba de los rangos con signos de Wilcoxon. Para ello se ha planteado un ejemplo. En una fábrica se desea determinar cuál de los métodos de producción difiere en el tiempo en el que se desea realizar una tarea. Se selecciona una muestra de cuatro trabajadores y cada trabajador realiza la misma tarea con cada uno de estos métodos de producción. Podemos observar que tenemos cuatro trabajadores y tenemos dos métodos, el método 1 y el método 2. En el método 1 tenemos los valores de 10.2, 9.6, 9.2 y 10.6. En cambio en el método 2 tenemos otros valores para los mismos trabajadores. El primer paso de la prueba de Wilcoxon es plantear la hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula es las poblaciones son idénticas, en tanto la hipótesis alternativa es las poblaciones no son idénticas. Como segundo paso se obtiene la diferencia entre los dos métodos y el valor absoluto de esta diferencia. Es decir, vamos a obtener la diferencia de los dos métodos. 10.2-9.5 es igual a 0.7 9.6-9.8 es igual a menos 0.2 9.2-8.8 es igual a 0.4 y 10.6-10.1 es igual a 0.5 Ahora, vamos a obtener el valor absoluto de la diferencia que es decir, es que es cuando todos los valores obtienen un signo positivo. Este caso aplica para la diferencia de menos 0.2 en el cual su valor será 0.2 porque se va a aplicar el valor absoluto. Como tercer paso a las diferencias obtenidas se les va a asignar un número. La diferencia más pequeña será 1 y luego se seguirá numerando de acuerdo al valor de cada una. En el caso de que existan dos diferencias iguales estas deberán ser sumadas y divididas entre el número de diferencias similares. Luego a cada rango le debemos asignar el mismo signo que en la diferencia y se suma el rango con signo. Vamos a ver cómo se realiza esto. Hemos obtenido hasta ahora el valor absoluto. Como se los comenté en el rango vamos a verificar cuál es cuál del valor absoluto tiene tiene el menor valor. En este caso es 0.2 que va a ser el número 1 0.4 el número 2 0.5 el número 3 y 0.7 el número 4 Para poder asignar el rango es que se aplica el valor absoluto. porque si no nos tendríamos números positivos y números negativos y no podríamos asignarle un rango correctamente. Como último paso tenemos el rango con signo que no es nada más que poner el signo que tuvimos en la diferencia a las variables obtenidas. Por ejemplo para el trabajador 1 la diferencia fue positiva por tanto el signo es positivo. Para el trabajador 2 la diferencia fue negativa y el rango con signo será negativo. En tanto para el trabajador 3 la diferencia fue positiva y el rango con signo es positivo. ¿Qué procedemos a hacer? Procedemos a sumar todos estos valores y obtenemos que la suma de los rangos es igual a 8. Ahora vamos a emplear las siguientes ecuaciones la media va a ser igual a 0 y la desviación y para calcular la desviación estándar se va a aplicar la siguiente fórmula n que multiplica n más 1 por 2n más 1 sobre 6 entonces al momento de reemplazar los datos tenemos que la raíz cuadrada de n que son 4 observaciones porque teníamos 4 trabajadores que multiplica a 4 más 1 por 2 por 4 más 1 sobre 6 si resolvemos esta operación nos da un valor de 5.477 vamos a realizar la prueba de los rangos con signo de Wilcoxon utilizando un nivel de significancia del 0.05 para esto se utiliza la prueba Z la cual la fórmula es T menos la media sobre la desviación estándar tenemos que T es igual a 8 este valor fue obtenido de la suma total de los rangos con signo menos 0 que es igual a la media y dividido para la desviación estándar aquí tenemos que la media es 0 y la desviación estándar es 5.47 si resolvemos esta operación nos da un total de 1.46 ahora vamos a calcular el valor P con ayuda de la tabla Z la tabla Z generalmente se encuentra en los libros de estadística al final es decir en los apéndices ustedes podrán encontrar tanto tablas Z tablas T tablas de chi cuadrada dependiendo lo que desean calcular el valor P se lo debe hallar para las dos colas entonces el valor Z que obtuvimos fue de 1.46 con un nivel de significancia de 0.05 se obtiene que como el valor P como el valor P va a ser para las dos colas tenemos que 2 por 1 menos 0.9394 que es el valor que vamos a encontrar en la tabla Z en la tabla Z a un nivel de significancia de 0.5 y con un valor Z de 1.46 por lo tanto el valor P será de 0.1212 ahora vamos a aceptar o rechazar la hipótesis como el valor P es mayor a 0.05 se acepta H0 y H0 o la hipótesis nula y se concluye que las dos poblaciones son idénticas y que los métodos no difieren en el tiempo requerido para realizar la tarea gracias Amén